Abel Mata, un abuelo del sur de California, dice que una mujer lo acusó de secuestrar a su propio nieto porque tiene diferentes tonos de piel. Ocurrió el domingo por la tarde cuando agentes de la policía de Torrens respondieron a una llamada por un hecho que resultaba sospechoso. Un posible secuestro que involucraba un hombre hispano mayor que caminaba con un niño pequeño. Este domingo estaban disfrutando juntos cuando la policía apareció fuera de la casa en Torrens y le preguntó por un niño pequeño. Abel Mata dice que se sorprendió cuando se dio cuenta de que lo que estaban buscando era él. Le dijeron que alguien había denunciado que un latino había secuestrado a un bebé blanco. Parece que todo este envuerto había por medio de una mujer de edad, de cabello rubio y tez blanca, que le gritaba a Mata que era un secuestrador que trataba de llevarse al niño. La dama tenía en su poder un cuchillo grande enfundado, dijo después la policía, aunque nadie sabe cuál era su propósito. Los oficiales hablaron con Abel Mata y de inmediato se dieron cuenta de que el abuelo mexicano no intentaba dañar al niño, sino todo lo contrario, ejercía su abuelidad con todo amor hasta que llegaron los agentes. Y Abel tiene su opinión al respecto de lo que sucedió en realidad. Me juzgaron según el color de mi piel y el color de la piel de mi niño, dijo Mata. Su hija, Atena, tampoco se quedó callada. En una publicación de Facebook mencionó. Mi padre fue detenido hoy porque alguien llamó a la policía por secuestrar a Milo. Mi hijo que ni siquiera deja que mi papá salga de la habitación sin gritar, que solo quiere su keipa cada vez que está por ahí que grita y llora incluso si mi papá sale a usar el baño. Esto tiene que parar. Esta mujer solo pensó que mi papá secuestró a Milo porque mi papá es de color marrón y mi hijo es blanco. Ella estaba caminando como una Samurai Sword y la policía se centró en mi papá sosteniendo a mi hijo que claramente lo ama. Ella tenía un arma en la mano y ni pestañaron. Odio este mundo. Estabas caminando con un bebé y ella estaba caminando con su espada. Y tú eres el que se mete en problema, dijo en su publicación en Facebook. ¿Y a ti qué te parece este caso? Deja tu comentario y comparte este video. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com. Slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Gracias. 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 Gracias.